Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio ¡Giroscopio! ¡Ay, Dios mío! ¡Familia, muchas bendiciones! Yo estoy súper contento El tema de hoy, el programa de hoy Un programa súper especial Estoy con gente que amo, que quiero, respeto Admiro muchísimo Aquí sentado y allí Hay invitados especiales Hay sorpresas, este programa está perísimo Está perísimo Mira, Junior, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, papá? ¿Todo bien? Tranquilo, gracias a Dios Papá, ¿cómo tú estás? Estoy muy contento, contento de estar aquí en nuestro hogar, en nuestra casa Esa es la actitud André ¿Me trajiste al hotel? Sí, también Ok, gracias, gracias Familia, muchas bendiciones Junior, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy, Junior? Familia, hoy tenemos un programa sumamente interesante donde vamos a hablar del bien y del mal De lo bueno y de lo malo Sería entre discernir entre bien y el mal Ok, no, sería saber si lo que yo voy a hacer está bien o está mal Pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿De por qué lo hacemos? ¿O antes de hacerlo? Lo ideal es hacerlo antes Uno se empieza a cuestionar Una decisión importante, una acción importante Pues uno tiene que hacer un proceso para saber si eso es bueno y eso es malo Y ahí entra el tema de la asistencia del Espíritu Santo Ahí entra también la de hablar con una persona mayor en la fe Para que nos oriente cuando no sabemos qué hacer Yo leía antes de venir aquí que también si te da paz a ti en tu interior Tú la sientes porque Dios nos habla también en el corazón Y así uno sabe si uno va por el buen camino o hay que... Mira, esto es bien delicado Yo creo que la toma de decisiones en la vida de un cristiano es bien delicada Aún sabiendo lo que nos toca hacer Tenemos que presentárselo a Dios, que encomendarnos a Dios antes de Antes de Mira, Jesús sabía a lo que vino aquí a la tierra ¿A qué fue que lo vino? A morir en la cruz por los pecados tuyos, por lo mismo ¿Verdad? Él sabía eso Pero cuando llegó el momento El momento, o sea, que él sabía Se retiró, digo, a morar Espérate Que yo mismo ahora, ¿cómo que dice la frase por ahí? No es lo mismo llamar que verlo venir ¿Tú me entiendes? Entonces, pa, viene y acontece Ey, ya está acercándose Y la decisión está Padre, si tú quieres aparte de mí, dale Ayúdame Se lo dijo un par de veces en un momento de oración, orando Señor, si tú crees que ese cáliz, que ese vino puede cruzar por el frente mío sin que yo lo tome Ayúdame Porque él sabía que venía un asunto fuerte ¿Tú me entiendes? Pero, aún sabiendo que iba a ser difícil todo lo que iba a pasar Lo que venía después de, era bueno Entonces, a veces A nosotros Como cristianos, como humanos Nos toca ese asuntito Que llegue el momento de tomar la decisión Y cuando llegue el momento de la turbulencia Después de la decisión Que sabemos lo que va a pasar después Que sabemos lo que va a pasar después Cuando llega la turbulencia y la cosa O sea, hasta nos devolvemos Nos devolvemos para atrás Ay, 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 ay Tú me estás entendiendo Entonces, no es un cachugo este asuntito El tema de hoy Es bien delicado en la vida de nosotros como cristianos Porque antes de Cada paso que vayamos a dar Antes de cada decisión que vayamos a tomar Es muy importante nosotros Incluir la oración Y a veces Después que Después que llegue el tablazo Digo, ay, Luis se mal Luis se mal Luis se mal ¿Qué tú tienes que decir? Por eso yo creo que No que creo Por eso digo que el Espíritu Santo Es el consolador Es el dado de la vida Es la fuerza de lo alto Es el que ayuda al hombre cuando se cae O sea, mientras otros Te van a juzgar por lo que tú hiciste El Espíritu Santo no te dice Bueno, ven, levántate, tú puedes Ánimo Y la parte que decía O sea, el Espíritu Santo siempre te da esa paz Hay una parte Que para discernir un poco Es que matar nuestras propias emociones personales Uf O sea, porque hay momentos que tú creas No soy yo que lo quiero Soy yo que lo quiero Tú sabes Por ejemplo, recuerda el momento Que yo quería ir para la jornada ¿Verdad? Álvaro Y yo estaba que pagué el vuelo Pagué todo Y vamos a orar Y estaba la comunidad Fercel y Cane Todo el mundo orando Vamos a darle Sí, sí, porque Perdón, perdón Está tomada la decisión Claro Está tomada la decisión Y como cristiano Él a su comunidad Que también es clave Pedir oración Y orar en comunidad Es clave Rafa Él dice Ay, Dios mío Dale lo mismo, lo mismo Rafa y yo somos uno Sí, Andrés se acerca Y dice Hermanos Oren por mí Que estoy en el proceso En el asunto del visado Esperando la vida Esperando la respuesta Que no sé yo qué Sigue de ahí para allá Es para que se sepa Que hay un proceso En la vida de un cristiano De también orar Con su comunidad Muy clave En aquel momento Entonces Cuando ya la visa Fue negada Yo tengo que venir aquí Al programa Y tengo que venir A hablar de Cristo Y cuando prendí En la cámara Mi cuerpo hizo Y mi mente Luego viene Cándido Me da un abrazo Cuando Cándido Me abraza Yo lloro Literal Me abrazo Y dice No bro Tranquilo El Señor Tendrá algo importante ¿Alguna misión hay? Dice No tranquilo Ánimo Señor Si tú quieres V a segunda vez Va a ver que el Espíritu Santo Quiere Pero el Señor Tiene una misión para ti Bro Ahí aparecieron Misiones evangelizando Y yo voy predicando En ese mes Bro Mira No hay forma No hay forma Porque quizás Mi parte humana Quería ir A aquel lugar Pero la voluntad de Dios Siempre va a aparecer Mira Voy a dar testimonio De eso Para esa época Gloria a Dios Por eso que voy a decir ahora Tú tuviste el chance De en esa temporada De hablar Con más de 30 mil jóvenes Y si es mentira Dilo aquí en la cámara No, no Tiene la verdad Familia Tuvo el chance De ir A centros educativos A hablar de Dios A dar retiro Bueno Trabajó incluso Con los muchachos tuyos De 118 con Cristo O sea Hubo un proceso De misión Tan bonito En tu vida Que Aunque nadie lo quiera creer Vale Significa más Que un viajecito En un momento Es verdad Literal Literal O sea Bro El proyecto que Dios te confió Vivir la fe Un crecimiento Grande liga Para esa época También O sea Familia Miren ¿Está bien o está mal? No, no ¿Está bien o está mal? Está bien o está mal Familia Qué bonito Qué bonito Qué bonito Siguiendo esa línea De Andrés Creo que Algo Bastante Que nos ayuda mucho A discernir Entre el bien y el mal Tomar una decisión Es el salir De nosotros mismos Lo que dijo Andrés Salir de nosotros mismos Es Ok, yo quiero esto Y como humanos Siempre vamos a querer algo Y oramos por eso Pero por encima de eso Yo querer poner La voluntad de Dios Es decir Bueno Déjame ver Qué Dios Quiere para mí Y creo que eso Es fundamental El salir de nosotros Lo que mismo Que hizo Jesús En el huerto Ahí Dijo Padre Si tú quieres Que Jesús Su parte humana Quería que eso pasara Porque quien quiere Aguantar mucho Aguantar mucho Pero Y por la gente Que él sabía Y por la gente Que le iba a escupir Después de ese momento De oración Llegó Llegó Él despertó De los tigres Que quien me va a vender Llegó ¿Ya él lo vio? Val, val Val Miren Dejar Esto Morir a nosotros Para que Para que sea Dios Que es Es parte Del llamado De la vida De nosotros Como cristianos Dejar que sea Dios No es un cachuveto Bien Porque es que estamos Muriendo A A lo nuestro Mira El domingo pasado Yo estaba predicando En En una comunidad Llamada Bayona Por los jóvenes De Jesús Caminando ¿Qué? Ay Dios Me van a matar los muchachos Bueno Estaba el domingo Allí en Bayona Predicando Mira se me olvidó El nombre del grupo Ahora Caminando con Jesús Caminando con Jesús Ahí sí CC Sí CCJ Caminando con Jesús Y hablábamos En el tema Hablábamos De la Del hijo pródigo Y siempre nos quedamos Con el hijo pródigo Que el malo El que se fue Familia El que se quedó El que se quedó El hijo que se quedó Tenía Tenía algo distinto Se quedó con el papá Lo ayudó Siempre estaba ahí Estoy aquí Papá Papá Pero es verdad Pero el que se fue Todo lo que él hizo Fue Algo dirigido Por la carne Fue Agatalo Cuarto Protituta Que se yo Que luguria Todas esas cosas Tú sabes Cosas de la carne Pero el hermano Que se quedó Estaba guardando Odio Guardando rencor Guardando todo Lo que a papá Dios No le gusta Porque a Dios No le importa Como estamos betillos Que es lo que le importa A Dios El corazón Entonces Lo pecado Que el chamaquito Estaba guardando No eran lo de la carne Era lo que se guardan En el corazón Entonces Cuando Cuando estábamos dando Ese tema Justamente El domingo pasado Se hablaba de eso De ese asuntico Que a veces nosotros Creemos una cosa Que supuestamente Es buena Porque el chamaquito Vino arrepentido De allá para acá Y justamente La palabra dice Que papá Dios Se vuelve loco Cuando nosotros Nos arrepentimos Cuando viene ese corazón Humillado Señor estoy aquí Eso derrite a Dios Si, si La palabra lo dice Entonces viene y acontece Que el chamaquito Viene arrepentido De lo que hizo Pero entonces El que está Está guardando odio Está guardando rencor Y dice la palabra Que en un momento El papá le rogó A ese hijo Entra a la fiesta Entra a la fiesta Y él dijo No, yo no voy para allá Es verdad O sea la palabra Entonces El hijo Porque en muchos momentos Nos quedamos Somos nosotros Los que actuamos De esa manera Y está bien o está mal Porque en la casa A veces se lo decimos A los papás de nosotros Órale pero fulano se fue Y yo me quedé Lo hemos dicho todos Todos lo hemos dicho Eh fulano Eh a mí Si Tu me entiendes Y siempre pasa también Con el hermanito menor De la casa Que siempre son como Más desacatados Que los mayores Tu sabes Entonces a ellos Le permiten más cosas Le apoyan Le apoyan Le permiten más cosas Y no sé por qué Señor No sé por qué Le permiten más cositas Entonces cuando nosotros Queremos reclamar Nos ponemos en esa posición Entonces viene y acontece Está bien O está mal Y ahora Y también Sobre todo nosotros Dentro del ambiente De la iglesia Cuando vemos llegar Al nuevo Que le está yendo bien Que ya vemos Que el Señor Lo usa De manera extraordinaria Para mandarnos Un bonito mensaje A veces nos llenamos A veces nos llenamos A veces nos llenamos nosotros De soberbio Pero él ¿Cómo es posible Que a él Le van dando un espacio Y no entendemos Y no nos alegramos Muchas veces Por ese cambio Que Dios está haciendo En él Y porque Dios Lo ha elegido a él Para derramar su gracia Yo tengo que decir esto Porque soy de una parroquia franciscana Y nosotros tenemos A Francisco Como maestro espiritual Y él tiene una oración Muy bonita La oración de la paz Y él Y ahí nosotros discernimos Cuando hacemos el bien Que donde haya odio Yo lleve amor Donde haya injuria Yo lleve perdón Entonces cuando ¿Cómo yo difiero Lo que es bueno Y lo que es malo? Cuando yo voy a hacer el bien O el párroco también Allá nos dice Preguntémonos Y a mí Como coordinador Del grupo juvenil Yo me he preguntado En ocasiones ¿Qué haría Jesús En mi lugar? También hacernos Esa pregunta Pues ayuda A discernir Qué es lo bueno Qué es lo malo Porque lo que Jesús haría Es siempre lo bueno En cada posición de nosotros Algo que dice Bueno en romanos Dice que La voluntad de Dios Es lo bueno Lo agradable Y lo perfecto O sea La voluntad de Dios Siempre nos lleva A esas tres cosas Que es un paso Para discernir O sea Lo que yo voy a hacer Me lleva a lo bueno A lo agradable O a lo perfecto Porque Muchas veces Nosotros nos vemos Con micrófonos en la mano En escenario Frente a personas Y como tú dijiste Hay algo que Está dentro de nosotros Que somos humanos Que nos puede tentar A nosotros buscar Nuestra propia gloria Y dice Ay espérate A mí me vinieron Escuchar a mí Es lo que yo voy a decir Y muchas veces Podemos hacernos dueños Del mensaje Que no es de nosotros Entonces Creo que eso Nosotros discernir Siempre Algo que la iglesia Siempre recomienda Antes de dormir Hacer nuestro examen De conciencia Hoy ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hice hoy? Ah mira Me tocó predicar Pero esa predica ¿Qué hice? Hablé de mí Hablé de Jesús O sea Siempre evaluarnos Ir dirigiéndonos A eso que dice Pablo A lo bueno A lo agradable Y lo perfecto Que es la voluntad de Dios A donde Dios Nos quiere llevar Si las acciones Que vamos a hacer No van por ahí Está turbio Está turbio Que a veces No estamos queriendo Cumplir la voluntad de Dios A veces nosotros Creemos O sea Somos imperfectos Pero en Dios Tenemos que hacer las cosas Mira Estamos llamados A hacer las cosas perfectas De verdad Estamos llamados Hemos sido creados A imagen Y semejanza de Dios La verdad que a veces No queremos Eh tú sabes Familia Y así mismo Pablo nos lo está diciendo También Llevarnos a esa perfección De hacer las cosas Bien Bien Familia Luego de esto Que dijo Junior Eso es digno Eso merece una pausa Vamos a una pequeñita pausa Familia Al retorno Volvemos con más En este espacio Mira Y eso es llegando Y ahí van a estar los teléfonos Porque necesito escuchar Tu mensaje De que si está bien O si está mal Vamos a una pausa Y al retorno Volvemos con más En este espacio El giroscopio Esto es para los grandes También para los chiquitos Bienvenidos todos Al giroscopio Giroscopio Ahí sí Tú el que está fuera del redil Con la mano arriba Con la mano arriba Porque ahora es que viene la unción Me invitaron para la iglesia Porque en la calle no hay nada Me dijeron que hay un grupo Que se pone en alta gama Los sábados bonitos Peluchito con mi dama Yo me pongo en atención Hasta que se vaya el sol El papá no me descrito Recibiendo delunción Dale baja para este coro Dale baja para este coro Para que sienta la emoción Mano arriba Que lo que es Mano arriba Y elígense que se goza 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 Y elígense que se goza 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 Si el espíritu te toca Y Wo 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 Y elígense que se goza Go 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 Y elígense que se goza Y elígense que se goza Si el espíritu te toca Y Wo 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 Pa' la iglesia Los sábados bonitos Peluchón Yo no quiero más jucas Yo no quiero vacilón Yo no quiero más calle Yo no quiero ir pan de chon Se lo quiero que los jóvenes Reciban la bendición Y se gozan esa hoja A través de esta canción Sion, Sion Ah, 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 ah Dale frenar pa' la iglesia Dale suéltame ese blón Dale entregale a Jesús Ese triste corazón Y elígense que se goza 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 Y elígense que se goza 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 Si el espíritu te toca Y Wo 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 Y elígense que se goza Go Go Y elígense que se goza Y elígense que se goza Si el espíritu te toca Y Wo 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 La cosa continúa Y esto ahora se pone bueno No pierdas la esperanza De ser un misionero De vuelta pa' la iglesia Ven y suelta el divareo Porque ya me estoy cansando De buscarte como Nemo 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 De buscarte como Nemo De buscarte como Nemo 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 De buscarte como Nemo Y elígense que se goza 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 Y elígense que se goza 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 Si el espíritu te toca Y Wo 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 Y elígense que se goza Go Go Y elígense que se goza Y elígense que se goza Si el espíritu te toca Y Wo 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 Ya Adelen pa' la iglesia Los que estén fuera del redil Vengan Que llegó la nueva unción Chalaca y ya Renovado de ser Al que invita los controles Amparo Family La familia Ay 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 Aquí Niño Ay Niño Ay Dios mío Ay Familia Papá Como tú estás Dame sentarme Oye Está abierto el micrófono Todo ready Producido Nítido Estamos bien Y Carlin Chalaca Renovado De ser Así mismo Renovado Sí Sí Renovado Pasando A una nueva etapa Gracias a papá Un proceso Un proceso Gracias a papá Estrenando Ey Grábame ahí Donde están los teléfonos Grábame ahí Que necesito decir esto Que todo el mundo lo sepa Que todo el mundo lo sepa Pero ponte Allá en la cámara Que me va a grabar El doble Para que salga el doble Como diciembre El doble Familia En esta cámara Aquí Esa es la que estamos Familia Estreno Estreno Aquí en el giroscopio Se goza Se goza Se goza De mi hermano Estarling De Renovado DC Haciendo el estreno Aquí en el giroscopio Familia Que bendición Gracias papá Por tomar En cuenta este programa Para que Ese estreno se dé No, no Importantísimo Y gracias a ti Por la oportunidad De recibirme Aquí en tu programa El giroscopio Esto es tuyo Y tú lo sabes Hace mucho De 20 años atrás Bro Con que Con que venimos Con que venimos Ya vimos bien De Saoco Chévere Gracias papá Dios Con que venimos Ahora en esta nueva etapa Mira Renovado DC Tuvo prácticamente Una baja Para nadie Es un secreto Estuvimos fuera De la INOP Estuvimos casi un año Fuera Y decidimos renovar Y retomar Lo que es la música Con una nueva producción Nueva letra Nueva función Como el hijo Pro Digo que estoy hablando Ahorita De eso Hay que venir Arrepentido Ojo Hay que venir A los pies De Jesús A veces nosotros Nos retiramos Un tiempo Pero espérate Que yo Ahora Porque cualquiera Puede escucharte Decir esto Pero ustedes No dejaron De servir No A nivel musical Una cosa Pero justamente Tuvimos la oportunidad Por ejemplo Ahora en Cuaresma Si De ver La misión Continuaba Seguíamos En los grupos En los grupos Juveniles También Predicando Simple y llanamente Era en la parte Artística Un proceso Ahí sí Que se sepa Y que quede claro Para que no me vayan A malinterpretar La expresión De mi hermano Ahora Ah pero ¿Qué fue? ¿El ché de carril? No No Estaba tivo Estaba tivo Estaba sirviendo Era en la parte musical Que había una pausita Estoy ayudando No claro Eso es así En la parte musical Tuvimos una baja Porque aparte de trabajar En la iglesia También tenemos trabajo Claro Y también tenemos familia El cual tenemos que mantener Sí, sí Claro Y nosotros decidimos Estar tranquilos Y dejar que todo el mundo Y el agua fluya Y luego ahora retomamos Con una nueva producción Llamada Ay ¿Te lo vas a decir? ¿Te lo digo si o no? No, no Tu permiso aquí Déjale, déjale Sin miedo La producción se llama Realidades Todo lo que se vaya a cantar ahí Va a ser realidades Como por ejemplo La primera canción Que lanzamos No esta Porque este estreno Ahora aquí esta Si no todo el mundo cambia Con esa fue que salimos Gracias a Dios Que está pautada De la emisora Ya Y está Tomando Un curso bien bonito La canción Pero Pero así mismo Como tú dices Starling Gracias papá Dios Venimos A decir Lo real Sí, lo real Es lo que hace falta Justamente Lo real Actualmente En la historia En la sociedad Decir la verdad Porque estamos viviendo De mucha fantasía De muchas cositas Que no son de verdad Si tú supieras Que la canción Yo lo digo en esa En esa de Mo ¿Tú no la escuchaste? ¿Cómo que no la escuché? Oye De vuelta a la iglesia Que entre para la iglesia Que ya suelta el divareo Porque ya nos estamos cansando De buscarte como a Nemo Nemo el pecaíto Que se perdió Y a veces uno anda así Como muy perdido Entonces yo quise poner Un savoquito A la canción Para que no hay fallo Ahí Entonces Muy importante Porque a veces La iglesia No acepta mucho Cosas como esta Lamentablemente Sí, sí, sí Estamos claros Porque tenemos Mucho tiempo evangelizando Y sirviendo A la iglesia le gusta mucho La cosita bonita La fresita Pero hay una realidad Manito Ya La fresita es Está bien Hay que respetar el templo Pero los jóvenes de nosotros Van muy rápido Y la calle Le está ofreciendo Le está ofreciendo Algo más rápido Que a veces uno no puede Ni siquiera alcanzarlo Entonces, ¿qué pasa? ¿Te gusta el dembow? Vamos a ponerle Letra bacana A ponerle letra bonita Que edifique Para que también Ellos se sientan pertenecidos Y que vean Que la iglesia También es que se goza Y es la iglesia Que se goza Goza, goza Si el espíritu te toca No, pero el espíritu Siempre está ahí Si tú dejas Por eso es Vamos a ponerlo a esto Y no nos dejamos tocar Entonces, Starling Otra cosita Otra cosita En este procesito De la supuesta baja Sí, sí, sí La supuesta baja Guau, Dios mío Guau, me voy a ver A esta secular Haciendo esta pregunta Dale, sin miedo Como En esta baja Que justamente todos Pasamos por un momento De baja De tocar el fondo ¿Te dieron la espalda La gente tuya? Mira Realmente En lo musical Sabes que uno Ha servido Durante muchos años Y Fueron muy pocas Las personas Que nos dijeron Ey Estamos aquí Y yo pensando Dentro de mi baja Digo Guau, pero Todo el mundo cambia Y digo Vamos a ponerle Todo el mundo cambia Cuando tienes Par de pesos Y todo el mundo cambia Cuando tú tienes El proceso El proceso de baja Y todo el mundo cambia Cuando te llega a la baja Te visita la pobreza Puede ser la pobreza mental La pobreza económica La pobreza espiritual Y todo el mundo se va Entonces, ¿qué pasa? Digo Si hay un legado Y Dios puso un talento En nosotros Porque eso lo vemos a diario Los dones Los talentos Hay que ponerlo al servicio Si yo me quedo Guau Te digo esto Yo iba a dejar la música No, no, yo sé Yo sé, yo sé Familia Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Otra pregunta Porque justamente Estarling y yo Hablamos mucho Hablamos mucho Siempre estamos conectados Estamos hablando Y yo recuerdo En una ocasión Que Estarling Sacó una canción Durísima Que a mí Me gusta el rap Me gustó mucho Y Estarling Después Como que la mandó A un par de emisoras Y en las emisoras Le dijeron No, no No vamos a poner Esa canción aquí Estarling me llama Y me dice Lo que me devolví Esa canción Y digo Contra ¿Qué lío? Entonces Familia No nos limitemos No nos limitemos Porque hay un mensaje Que Dios ha puesto En el corazón De cada uno de nosotros Que nosotros Tenemos que recibir Tenemos que escuchar Tenemos que compartir Y así como decía Mi hermano Estarling De Renovado DC Aunque usted no lo crea En la baja Que nosotros sabemos Quién cambió Quién Quién se fue Quién se quedó Entonces Eso Yo recuerdo Que Estarling Estarling me llamó Me dijo Hermano Terminé de escribir Esta canción Oye la letra ¿Y se la canté? Digo duro Duro Vamos allá Entonces después Que la grabó Me dijo Hermano Estamos listos Hace par de días Cómodos Para atrás Porque cualquiera Cree que Vamos a entrenar Pero no Eso tiene par de días Grabados Par de días listos Y pensando todo eso Y bendito sea Dios Por eso Familia Dime algo Porque yo quiero Escuchar eso No Y otra cosa De verdad La gente quizás Se pregunta ¿Por qué estoy solo? No, no, no Realmente Yo no estoy solo Porque Mi compañero Alexis Mi hermano Compadre Compadre Inversionista Manager ¿Qué pasa? Él tiene muchos compromisos Porque el educador Se quedó en la escuela Yo salgo de la escuela Y él tiene muchos compromisos El cual también tiene empresas Que tienen que dedicarle tiempo Ey, ey, espérate Cuidado si fue que Alexis Cambió en los par de pesos No, no Cuidado, cuidado No, no No una tirada para Alexis No, no, no ¿Qué pasa? Ay, broma, broma Alexis, un abrazo de aquí Alexis, de verdad Me habías dicho No, hablo así Vete así Vete así Vamos así Porque Alexis Es una persona Un cerebro Y eso fue El hermano que yo no tuve Que Dios me regaló No, no Y ha estado Vuelvo y repito Tenemos muchos años Sirviendo juntos Y ha estado En todas las etapas Renovado de ese Sí, sí, sí Hubo una etapa de renovado Que eran seis, ¿verdad? Sí Cinco, seis muchachos Éramos una catedra Éramos siete Sí, entonces Justamente Alexis Era Era quien manejaba El proyecto Sí, sí Llega a una etapa De renovado de ese Donde te quedas solo Solo Te quedas solo Y pasa esa etapa también Entonces Viene la otra etapa Donde Alexis Viene y entra Pero entonces Yo lo que quiero Es que sepan Es que aunque no vean Alexis En algunos momentos Alexis Alexis Marte Está presente Sí, sí Hermano Un abrazo fuerte desde acá Cariño, respeto Hermano Ya yo no quiero seguir hablando Y el 30 Estaremos en San Cristóbal Dándolo todo Allá No es cotorra Amparo Family completo Va a estar pasando Sí, sí Yo te vi Yo te vi Yo te vi Familia Yo necesito ver este hombre Cantando Ponte ahí adelante Oye Todo el mundo cambia Como tiene un par de peso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Familia Que esto sea de bendición Aquí en el giroscopio Renovado de ese Todo el mundo cambia Ay, mi madre Cuando te llega el momento Hermano Tienes que creer Si te cae Tú te levanta Pero tienes que ser fiel En la vida Nada es gratis No te puede detener Solo hay uno Que se queda Y es Jesús de Nazaret ¿Por qué? Todo el mundo cambia Cuando tiene par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada Todo el mundo cambia Cuando tiene par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada Todo el mundo cambia Pero no me detendré Tengo mi objetivo claro Y el enfoque como es Aunque me tiren pa'l mar Estoy dispuesto a navegar Cruzaré los siete mares Y la gloria a alcanzar Todos son puros Quemaduras sin carburos Lo que dicen ser real Y al final nada tú vales Son puros Lo que contigo se quedan Cuando sube la marea Y te dicen voy a ti Todo el mundo cambia Cuando tiene par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada Todo el mundo cambia Cuando tienes par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada Como Hop Raquel y el cego de Harry Cop Aunque lo tenían todo Y esa baja le llegó Y el proceso en su vida Muchas cosas le mostró Que tenían que ser fiel Como lo hizo Daniel Y en el pozo los leones Que te quieren ver caer Te maltratan Te marginan y te discriminan Yo tengo la solución Jesús es mi medicina Para todo el que creyó Bendiciones desde arriba Todo el mundo cambia Cuando tiene par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada Todo el mundo cambia Cuando tienes par de peso Todo el mundo cambia Cuando te llega el proceso Todo el mundo cambia Cuando te llega la baja Te visita la pobreza Y al final no tiene nada En el proceso de la vida, no todo el mundo se queda como tu barca naufraga. Solamente son tus familiares y amigos reales. Por eso, confía en ti, porque Dios hará el resto. Alquimite los controles, Amparo Family. Nueva vaina. Renovado de ser. Reducción. Realidades. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para Dios. Familia, es que entramos con un pianito de una vez. Óyelo ahí, óyelo ahí. ¿Usted no lo oye? Yo sí. Lo que pasa es que ya va subiendo, ya va subiendo. Familia, nosotros llegando al momento columna de este espacio, que es el momento de oración. Este momento donde nosotros damos gracias a Dios, presentamos a Dios. Todo eso que Él permite. Familia, antes de yo venir hoy aquí, tuve que hacer una parada con mi suegro, el médico. Y, wow, cuántas cosas yo pude ver en unos minutitos. Cuántas personas necesitando de tu oración, cuántas personas necesitando de un abrazo, de una palmadita. Familia, minutos. Yo en un momento tuve que retirarme, incluso a llorar por todo. Ahí entraron unos padres con una niña, bueno, ella estaba desmayada y ellos la llevaban cargada ahí. Y la mamá entró gritando, auxilio, wow. Familia, yo quisiera dedicar este momentito de oración por los enfermos, por los que están en los hospitales. Bendito sea Dios. Yo quisiera que tú en tu casita también te unas a esta oración. Y se ando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectar contigo, hablar contigo. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero más que nada, gracias por darnos la oportunidad de poder pedir por el hermano. Bendito Dios. Pedirte por cada una de esas personas que necesitan que nosotros intercedamos por ellos. Bendito Dios. Presentarte cada enfermo, cada persona que está en emergencia actualmente, en cuidados intensivos. Bendito Dios, cada persona que está pasando por un proceso, cada persona que está en la baja. Presentarte, bendito Dios. No solo a esa persona, sino también a sus familiares. Bendito Dios. Presentarte cada una de esas personas que forman parte de ese círculo, que son familia. Presentártelos a ellos también, Jesús. Santo eres. A la vez presentarte cada una de las personas que forman parte de nuestra familia, que forman parte de la familia de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendito Dios. Bendito Dios. Presentarte cada una de las personas que han sintonizado el día de hoy. Bendito Dios. Presentarte a sus familias también. Presentarte esta nueva etapa de nuestro hermano Starling de Renovado de Sé. Sergio. Sé tu Señor. Sé tu Señor a través de él. Bendito Dios. Presentarte cada uno de estos jóvenes que están aquí presentes, bendito Dios. Representantes de una comunidad. La presentamos, Señor Jesús. Bendito Dios. Todo esto, Jesús amado. Acógelo. Acógelo, bendito Dios. Te lo presentamos, te lo pedimos a ti, bendito Jesús. Bajo la intercesión de María Santísima. En tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Junior, ¿qué tú puedes decirle al mundo ahora mismo ahí? Con esto que hablamos hoy. ¿De si está bien o si está mal? Lo que yo le puedo decir es que cuando vayan a tomar una decisión o vayan a determinar una situación, si está bien o si está mal, piensen en Jesús, piensen en qué haría el Señor y ahí estará la respuesta. Familia, ¿cuál es la clave para poder saber si está bien o está mal? La clave es... Pensar qué haría Jesús en mi lugar. Eso es lo digo. La clave es la oración, papá. Familia, no ensayamos en los comerciales. Ahora tú dices otra cosa. A lo relajes. Dime, André, dime algo, André. No, la oración. Mantener la oración, que la oración nos da vida y nos ilumina el corazón siempre. Familia. Starling, corre, corre. Yo sé cómo lo ha llegado tú y ha llegado chivo. Lo mismo, la oración. Familia, familia. Esperando en papá Dios que hoy, hoy, en este hermoso día, Dios te haya dicho algo y puedas guardarlo en tu corazón y hacerlo realidad en tu vida, guiado por el Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Está aquí en este espacio, El Girocopio, renovado de ser la casa. Familia. Un abrazo. Chao. Todo el mundo cambia. Ja, 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 ja. Un programa de crecimiento en la fe, con temas de interés, para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Girocopio. ¡Gracias! ¡Gracias!